Vamos allá arriba la banda, Juan Colorado, quiere Juan Colorado señores de banda orgullosa y Juan Colorado le va a tocar la banda, sí señor, reviene la música ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡Se llama Cien Parasuelta! ¡Fuerna se agarra! ¡Cin semana se cayó! ¡Se cayó el orgullo! ¡Hola ayer! ¡Mierda que la gente! ¡Vámonos! 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 ¡Se llama Cien Parasuelta! ¡Fuerna señoras y señoras de señor! ¡Sin semana el orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo!